¡Suscríbete al canal! 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 Si tuviera buena tontería, gracias Aquí tenemos que encontrar estas Piezas de energiluna Espero acuérdame de dónde estaba cada una Dos, ah mira, aquí este tiene una Tiene el lomo, ahí hay una, mira, arriba Sí, ¿no? Si es eso, sí Vamos a agarrar eso al final Oh, esta tipa, a ver Los secuestros del escorpión son terribles ¿Cómo se les ocurre robar el vestido de ensueño? Ah, ok, entonces todavía no Porque ella después te va a decir que nunca ha visto Un pececito de cerca y en serio quiere Y entonces lo que tienes que hacer es Saltar ahí a donde está esa A donde está su Esa pequeña base donde estábamos ahorita Y ya como está el chip chip ahí va a decir Oh, qué hermoso pez y te va a dar una Una energiluna, pero creo que eso es después De derrotar a los Brudals Aquí nada más eliminados Junko Estamos buscando Las piezas Tres piezas más de la energiluna Mira, aquí hay más monedas locales Oye, espera, agarramos la bandera También la música de este nivel es súper relajante Ah, mira, aquí hay un cierre Oh Ok Ah, ya me acordé de esta parte Esto de El cierre es muy simpático Ay, Dios mío Mario casi se suicida Aquí creo que nada más hay un energiluna Ω Ah, ya te va a dar la llave Ahí está Aquí había un tesoro Y nada más Voy a ir por esa energiluna primero Ahí está Hay una plataforma ahí atrás, no sé si la vieron Nada más que no me acuerdo si sí se puede Yo creo que sí Nada más que hay que hacer el salto De acuerdo Ahí está Ajá, otro cierre Y hay un cierre más Yo dije, ya me morí, pero no Esta no la había encontrado antes No había visto ese cierre secreto Ok, nice ¿Estamos bien? ¿Y por qué aparecimos aquí? Ah, es un forest ¿Really? Ah, o sea, había un camino secreto y yo Arriesgando la vida para llegar ahí Ok, entonces hay dos Vamos de regreso Ah, de veras Las partes de las piezas de la energía Vamos a agarrar esa daña Es la más Es la única que estoy Sí Si puedo pasar Así No sabía que se podía respirar aquí adentro Ok, vamos a entrar aquí a la pecerota esta Ah, la que anda está en el nivel superior Pues nadando ¿Cómo se llega? Pues nadando No me digas Qué gran información Así Así Ok, no No hay nada Aquí hay una peach Ah, nos dio un corazón Deberías de visitar nuestro hermoso escaparate en la planta alta Ah, ¿por qué no te agarraste de la orilla, Mario? Sube Ve O sea, te agarras de la orilla allá arriba Pero en el otro nivel no O sea Gracias Ahí está Lo malo es que con 19 no nos va a alcanzar Para Para nada Aquí teníamos un precioso vestido de ensueño en exposición Pero el esperpento se lo llevó Se robó el mayor tesoro del reino Ya me di cuenta Ok Ahora esta siguiente parte es casi casi un suicidio Pero Es necesaria Tienes que llegar hasta abajo Pero ve la distancia recorrer de esto Tienes que seguir, seguir Oye, tienes que spamear el botón del centón Para llegar más abajo En lo que se te acaba el aire O sea, no hay No hay presión Por supuesto que no Ve, ya me estoy muriendo Ay, Toth Soy el capitán Toth ¿Estás realizando un viaje? Ajá Es dificilísimo nadar Por cierto Encontraste energía luna Sí, dámela Viene hasta acá Ya, dame eso No hay nada más por aquí Creo que no Se ve muy bonito el nivel Ok Ok, eso era todo Yo esperaba encontrar más moneda local Pero creo que no Entonces vamos a tener que ir Ah, hay otra pieza Uh Entonces ya nada más faltaría una No, mira, vamos a subir por acá Creo que por acá hay otra cosa que no vimos Wow, 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 wow Ah ¿Qué? ¿Por qué me persigues? Ah Ah Ah, ya los maté A ver Au Faltas tú Ajá Algo más Sí Ah, no Eso fue trampa Eso fue trampa Sí Sí, se entra por aquí Yay Ok Vamos bien No, creo que sí Hay que pasar por ahí Por ahí A fuerzas hay que comprar algo Así que Para nadar Ahí abajo Creo Vamos a poder ir por aquí Ey No es cierto No es cierto Podemos ir Ah, mira, ahí hay más moneda Es que no me acuerdo cuánto nos va a costar el atuendo que quieren que compremos allá abajo Ok Ok Por aquí se puede subir al azote Ok Ok Ahora vamos rápido a la tienda A ver Digo, ¿quién nos van a dar un enanquilón de cien monedas? Ajá Se te agradece Oh, de nada De compras en el lago Couture Ok Ahora tú Ah, sí me alcanza Dory de juguete Ah Ok Hay que comprar las gafas de buzo Seguro te sientas de maravilla Y el traje de baño Vamos a comprar una vez Los estos La estampita Y al Dory de juguete Por cierto Nuestro servicio de entrega a domicilio incluye la Odyssey Más les vale Ahí está Ahora podemos ir al otro extremo de este nivel Bueno, de esta pequeña zona Para que nos dejen entrar Porque ya venimos listos para nadar Con lo lejos que está el reino El reino del lago Podrás venir vestido para la ocasión Quien quiere entrar al escaparate Así me gusta viajar Ahí está Agárrala La atravesé Vestido para la ocasión Se ve muy simpático Mario Así Por aquí hay una salida ¿Verdad? Sí Ah, era por aquí Ah, otra vez Ok Vamos a ver Esas ya las agarramos Ahí hay más monedas de ese lado Ahí están los Brutals Un cierre No Más monedas Nice Oh God No, me voy a tirar Me voy a tirar Ah Aléjense Ok, vamos por esas monedas Después vamos a pelear aquí Si, si, si Hacía dotar de ¿Quién es el que está hablando El flacucho? El vestido de ensueño Ya está a nuestro poder Y hasta hace juego Con el smoking del jefe Así que nunca lo devolveremos Si le queda esa voz, ¿no? Más o menos Ay, Dios mío Eh Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ah Ay, es ok Ah, sí, yo también tengo mi turno ¡Pum! ¡Oh, Dios mío! ¡Pum! Lo siento, compañero Pero esa multiluna Se va conmigo ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pum! ¡Ahí fue una mala idea! ¡Jé, je! Ok Las chicas me tienen preocupado Vamos tras ellas Esté tranquilo Ahora Una cosa, yo aquí Ahorita que estamos peleando con ese Brutal Ah, sí, ya la tomé Ok Estas son piezas de arte que encuentras Así en la... alrededor en los niveles Ah, fue aquí Pensé que esta era una plataforma extra Pensé que nos faltó explorar aquí Ahora tenemos que pescar con la Kitu Ya perdí al pecesote Ahí está Pecesote Voltea Estás nadando hacia la pared Pececito Ya lo vio, ya lo vio No, no lo ha visto Ya lo vio Ah Ah, ese otro pez me lo arruinó Rayos, no lo vi No vi cuando llegó el otro pez Volteate Estúpido pecesote Pecesote Y ahí viene el otro O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nadas hacia la pared? No hay nada ahí Ve, mejor los otros pececitos Ven la... Ven mi... Mi caña de pescar Bueno, ven el anzuelo Que este menso Está nadando hacia la pared Ah, no Ok ¿Dónde estás? Ay, chale Lo pasa de largo Y ahí viene el otro Ya es uno menos Uno menos que me va a estorbar Voltea Eso Ah, ah Soy... Ven, ven, ven Ven, ven, ven Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ven acá Eso es Dame mi energía luna Gracias Ay, Dios mío Ah, no Que allá había más goombas Ahora cae un espantapájaro Nos falta una pieza De la energía luna De allá abajo Ahorita como que estoy guardando Y luego Y luego Ah, o sea O sea Avísenme Ahí está Ok, nos falta Como dije Una pieza No estoy seguro De dónde está Esa pieza Pero aquí El chip-chip Nos va a ayudar Se ofreció Amablemente Ayudarnos ¿Esto está? ¡Ey! Jeje Listo Ay, eso es trampa No, ya no lo alcanza Agarro Ok, a esta señora Seguramente ya se le quitó La piedra del camino Ah, super Ay, el rompecabezas El rompecabezas El rompecabezas Pero El rompecabezas ¡Gracias! 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 ¿Ya? Ay, Dios mío Preparaciones exitosas Dios mío Espérate, espérate, espérate No hay nada más No Ok Gracias señora por dejarme entrar Fue muy divertido No me divertía Cien años ¿Cómo voy a subir ahí? Me encuentro que otra vez por acá Ah, de veras, esta señora Mira, a ver Ay, perdón Me encantan esos peces redonditos Ahora tenemos que ir por un pez Un chip chip Bueno, aquí hay uno Chip chip del agua avistado Bueno, ahí te lo dejo Lo cuidas bien Ok, hay que subir otra vez Tengo que ir por esas monedas locales que había hace rato Por si no se han olvidado donde estaban Ah, también aquí había una Sí, es cierto Ajá Pero por qué vuelas tan lejos ¿Para dónde me mandas? Para agarrarte Dentro de la caja Ahora, aquí se vio Fuck you Ah, ya Un espacio secreto Dios mío ¿Cuántas estoy descubriendo ahorita? Ay, no Ya me acordé de esto Dios mío No Te lo dejo ¡Gracias! Lecciones de montañismo Ok, eso fue raro ¿Cuántas monedas nos van a faltar después de esto? ¿Siete? Mira, ahí hay otro espantapájaro ¡Ah! ¡No, no me tires! Esta es la otra carrera TikTok que decía ahí abajo ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Ay, olvídalo, Mario! Haces lo que quieres Ajá Ajá Gracias ¿Hay algo allá arriba o son mis nervios? Creo que sí Hay una bandera ahí arriba ¿Cómo te... ¿Cómo tú allá arriba? Hay una bandera ahí arriba ¡Gracias! ¡Gracias! Desde aquí no se ve No, quítense, no me estoy Debe haber algo en alguna parte, así un pasadizo secreto o algo Pero no sé dónde está, así que no voy a perder el tiempo tratando de encontrarlo Vamos a dejar las lunas en la odyssey y vamos a ver dónde tenemos que ir después De 41 A 64 23 energilunas conseguimos hoy Ok, ahora El reino arbolado Ah, odio ese lugar Ah, ya nos vamos, ok Ok, pensaba despedirme desde aquí, desde el lago, pero bueno, vamos a omitir el video rápido ¿Cómo va a acabar bien una boda con un vestido robado? Tenemos que detener los planes de ese rufián ¿Por qué no aprovechamos para ver más sobre las habilidades durante el viaje? Consejo para viajeros, lanzamiento con giro Si te encuentras rodeado... Ah, sí, eso ya se hace algo Al parecer hay un inverdenado gigante lleno de flores, también dice algo de un ramo de gala precioso Eso es lo que quiere conseguir Bowser Jardín de vapor, sí, este es uno de los reinos más complicados en mi opinión Pero no estamos vestidos para la ocasión No, no Mario, no, regresa Ok Ah En el siguiente video vamos a explorar el reino arbolado Pero por ahora nada, vamos a cambiarnos de ropa aquí adentro de la odyssey Y... Pues... Como dije, en el siguiente video será Vamos a dejar que Capi y Mario se relajen Ah, si te gustó este video por favor dale like, favorito, suscríbete Y... Nos vemos... En el siguiente Una vez más, gracias por ver Yo soy Mortal Abdi Cuídense Chiao A ver si, y así 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 A ver si...